Hoy vamos a ver los acuerdos de Oslo y el conflicto de Arabia Israelí después de la Guerra Fría. Después de la Guerra Fría se hace posible uno de los momentos más esperanzadores en la historia de finales del siglo XX teniendo en cuenta que lo recorrió casi todo y es el momento de los acuerdos de Oslo entre Israel y Palestina y entre Israel y el mundo árabe. Eso nunca había estado tan cerca de suceder y nunca había tenido el tono que llegó a tener en el momento en que se sentaron a hacer los acuerdos en el momento del apretón de manos entre Arafat y entre Rabin. Esto es posible porque terminó la Guerra Fría. Entonces, ¿cómo se van a relacionar estos dos temas si aparentemente el conflicto de Arabia Israelí en sí mismo no tenía nada que ver con la Guerra Fría? Era, digamos, otro tema. Pues porque como la Guerra Fría hemos visto, va tomando todos los conflictos, o ya sea que los cree, sea que los utilice, ya sea que los recontextualice, en cualquiera de las circunstancias la Guerra Fría va tocando todos los conflictos existentes como lo hemos visto a lo largo de todos estos relatos. Entonces, en el momento en que se está produciendo el proyecto del panarabismo, la nacionalización del canal del Suez, cuando Gamal Abdel Nasser propone una salida histórica que revierta los efectos del colonialismo sobre el mundo árabe y que les dé un sentido propio y autónomo, en ese momento Nasser va a nacionalizar el canal del Suez. Cuando en 1956 se produce la nacionalización del canal del Suez, en ese momento Estados Unidos y la Unión Soviética entran a apoyar a Nasser en su proyecto de nacionalización y Inglaterra y Francia le declaran la Guerra Nasser porque el canal del Suez estaba en manos de Inglaterra y Francia. Entonces, acuérdense que si uno no puede atravesar el canal del Suez, que es el que une el mar Mediterráneo con el mar Rojo, le toca hacerse en la Magallanada, de irse hasta el extremo sur de Sudáfrica y atravesar el Cabo de la Buena Esperanza y el mundo de las tormentas. Entonces, el canal del Suez es definitivo porque como el Medio Oriente une los tres continentes, África, Europa y Asia, el canal del Suez es la unión de todos esos continentes al hacer este paso interoceánico. Entonces, en ese momento, cuando los Estados Unidos y la Unión Soviética entran a partir de la crisis del canal del Suez, donde también Israel va a entrar en la crisis y le va a quitar a Egipto Sinaí, en ese momento se produce un relevo. Ahí salen Inglaterra y Francia, que era lo que había colonizado esa zona desde comienzos del siglo y de la reputación del Imperio Turco Otomano, y entran los Estados Unidos y la Unión Soviética. Al entrar, inmediatamente esto se va vinculando a la Guerra Fría de la siguiente manera. Nasser va a hacer un proyecto faraónico que lo va a inmortalizar a la altura de Ramsés y de Tudmosis. Nasser va a hacer la represa de Asuán, y la represa de Asuán es una obra de una monumentalidad que a uno no le cabe en la cabeza. Esto es una cosa, el lago Nasser es descomunal, esto es canalizar las aguas del Nilo y crear una hidroeléctrica para poder abastecer de energía al Egipto moderno, y para eso fue que tocó hundir Abu Simbel y montar los templos de Abu Simbel 200 metros más arriba en la montaña, empotrados de manera que cuando llegue el sol de septiembre se iluminen las tres figuras y permanezca en la oscuridad Tud, el dios de las tinieblas. Esto, digamos, es una obra, la obra. Ahora, cuando va a hacer la represa de Asuán, le pide el apoyo a los Estados Unidos, ya superada la crisis y todo eso, y los Estados Unidos le ponen unas condiciones de financiación y de crédito muy complicadas, tan complicadas que no son viables. En ese momento Nasser le pide a la Unión Soviética que le preste, digamos, que le patrocine la creación de la represa de Asuán, y la Unión Soviética, ni corta ni perezosa, a lo largo de todo el relato le hemos dicho que nunca dieron papaya, ellos financian la obra. Y al financiar la obra, bueno, al principio eso es una cosa increíble porque son ingenieros bálticos, y son ingenieros que en ese momento venían de Ucrania, y estos están trabajando a 50 grados a la sombra en el desierto, se derriten. Así que la obra la terminan haciendo los egipcios, pero la financiación y la ayuda técnica es soviética. Al hacer la obra con los soviéticos, inmediatamente Nasser entra en la órbita soviética. Siria también va a entrar en la órbita de los soviéticos. Israel, desde la creación misma del Estado, ha tenido siempre, digamos, el subsidio, el patrocinio de los Estados Unidos. Entonces, al entrar esta nueva figura, empieza la Unión Soviética a presionar a través de Siria, y a través de Egipto, y a través de todos estos países, y por el otro lado, los Estados Unidos a través de Israel, y ya quedó la Guerra Fría instaurada en la región. Y de ahí en adelante, el polvorín del Medio Oriente, de por sí ya muy complicado, empieza a tener los tonos de la Guerra Fría, y los tonos de la Guerra Fría, pues son de confrontación. Entonces, la tragedia de los palestinos y de los judíos, se ve inscrita dentro de este nuevo marco. Esta es una tragedia de dos pueblos. Ambos son víctimas. Los unos son víctimas del colonialismo, que es el caso de Palestina, y los otros son víctimas del antisemitismo, que es el caso de Israel. Ambos pueblos están despedazados por una tragedia, que fue como se organizaron las cosas después del hundimiento del Imperio Turco Otomano, cuando la corona británica le había prometido a la comunidad judía internacional en 1917, a través de la decisión Balford, que en la tierra llamada Palestina existiría el Estado de Israel, y cuando a la disolución del Imperio Turco Otomano, se le prometió a los Estados Árabes, que en la tierra llamada Palestina, estamos en 1920, tres años después, existiría un Estado Árabe. Hay una doble promesa, de una misma tierra a dos pueblos, promesa que estará cargada de ambigüedades, y que llegará a situaciones críticas, en el momento en que las leyes de Nuremberg, en 1935, vayan a producir el éxodo de 135.000 judíos hacia Palestina, lo cual empieza a cambiar el equilibrio demográfico de la zona, y empieza a generar unas tensiones que se van a exacerbar a niveles increíbles cuando ya termine la Segunda Guerra Mundial. Europa enfrente, en ese momento, el karma del holocausto, que es el producto final del antisemitismo de dos mil años, de la persecución y de la no aceptación, por parte de Europa, de la comunidad judía, porque su carácter no cristiano, en el momento en que ellos llegaron a Europa, que era en pleno medioevo, los va a ser objeto de una y mil persecuciones, por todo tipo de razones, por todo tipo de historias, y por todo tipo de condiciones, eso va a hacer que su vida en la diáspora, que es lo que ellos llaman los años del exilio, los dos mil años de exilio, después de haber sido expulsados del Templo de Jerusalén, van a vivir en Europa. Entonces, el holocausto, que tiene la doble condición del exterminio que Hitler hizo, con la mano de silencio, complicidad, omisión, o entrega física y frentera, de la comunidad judía a los nazis, porque les pusieron las estrellas amarillas, y los montaron en los camiones, y los denunciaron, y los llevaron a los camisarías, y después nadie supo qué pasó con eso. Entonces, este karma es lo que hace que Europa, se vaya a meter en la necesidad de resolver este problema, esto es un conflicto europeo, porque ellos hicieron el exterminio, fue la Alemania nazi la que cometió el holocausto, pero fue la comunidad europea en grados muy diferentes, desde el heroísmo hasta la delación, digamos, donde se tuvo el escenario, lo que va a ser el holocausto, y eso no es posible si no hay una cultura antisemita, donde eso se hubiera dado, así, y la muestra de eso, siempre lo hemos dicho, fue como Suecia, Noruega y Dinamarca, no tuvieron nunca participación en el holocausto, porque no entregaron a los judíos, porque se negaron a aceptar ese tipo de imposiciones, porque se pusieron una estrella amarilla en Dinamarca, el mismo rey, para no entregar a los judíos. Entonces, habíamos hablado como, esto se va a volver una cosa muy complicada, porque un buque que es el Olimpia, se rebautiza como Éxodo, y al rebautizarse como Éxodo, hace una huelga de hambre, para pedir inmediatamente, que se pueda desembarcar en el puerto de Haifa, y puedan crear el Estado de Israel, conforme se los han prometido, teniendo en cuenta que ya antes de esto, un barco procedente de los campos de concentración, se había hundido en el Mediterráneo, porque no había quien los recibiera, una vez salidos de los campos de concentración, esa condición histórica, tan apremiante, tan inapelable, tan terrible, es el contexto que hace imperioso, la creación del Estado de Israel. Así que, el Estado de Israel, se vuelve una necesidad, sin la cual no hubiera sobrevivido, la comunidad judía mundial, recordemos que el proyecto, era asesinar, 17 millones de judíos, y 6 murieron junto con muchos otros pueblos, junto con los gitanos, junto con los republicanos, españoles, comunistas, anarquistas, pueblos de todas partes, en los campos de concentración, durante la segunda guerra mundial. Entonces, la creación de este Estado, se vuelve un karma histórico, de los europeos, y eso se va a descargar, sobre el pueblo de Palestina. Entonces, el final, del éxodo, de la diáspora judía, se convierte en el comienzo, de la diáspora palestina. Entonces, habíamos visto como, en el momento en que se crea, el Estado de Israel, se propone una partición, con Palestina. Partición, que no es posible, digamos, que no se considera, en ese momento, porque era, romper una casa, por la mitad, para recibir a un pueblo, que hacía dos mil años, estaba afuera, y que decían, los territorios bíblicos, entonces, que debía estar ahí, pero los mismos territorios bíblicos, y los mismos textos, apoyan el mismo derecho, por parte de los palestinos. Entonces, empieza, digamos, esta tragedia, que se va a expresar, a lo largo, de cinco guerras. La primera, por la creación del Estado, en el 48, cuando los países árabes, le dicen a los israelí, a los palestinos, que huyan, porque va a haber, un ataque fulminante, los palestinos huyen, y en el ataque israel gana, los que no huyeron, van a, van a empezar, una cadena de, de horror, que van a ser asesinados, a sangre y fuego, en Der Yassim, y luego empiezan, todas las retalaciones, entonces, es la primera, la del 48, la segunda, es la del 67, que es la de los territorios, ocupados, que es cuando a Gaza, a Egipto, le quitan la franja de Gaza, a Jordania, le quitan la margen occidental, del río Jordán, llamada Cisjordania, y a Siria, le quitan los altos del Golan, estos territorios, Gaza, Golan y Cisjordania, son los que se llaman, los territorios ocupados, y son los territorios, que Israel, obtuvo, después de la provocación, y el ataque, de la guerra, de los seis días, pero que no son, los territorios, asignados por la ONU, entonces, la, todo el esquema, de la paz, en el Medio Oriente, pasará por la devolución, de estos territorios, que son los territorios, ocupados, que son los que están, han estado, desde ese momento, en manos de los colonos, entonces, ahí, después del 67, la guerra, adquiere un carácter, de no retorno, se vuelve, cada vez más violenta, y la guerra fría, le echa gasolina, a este incendio, permanentemente, y cada uno, presiona por su lado, y entonces, estos se están matando, con Kalishnikov, y Minibusis, permanentemente, entonces, después viene, la del Yom Kippur, que es una guerra, en el 73, en la cual, hay por primera vez, un equilibrio, todas las anteriores, las va a ganar Israel, en el Yom Kippur, que es expiación, que es la fiesta judía, en donde ellos, piden perdón a Yahvé, por haber adorado, a un becerro de oro, mientras estaba Moisés, en el monte, estableciendo, el pacto, de las tablas de la ley, y esto se llama, Yom Kippur, significa expiación, el día del Yom Kippur, cuando estaban, en la celebración, se dio el ataque, combinado, de los países árabes, contra Israel, Israel contesta, esta guerra, es la primera, que lleva a tablas, porque ya estamos, en los tiempos, de la crisis energética, y los árabes, tienen el control, de los precios, del petróleo, y eso le da, otro color, distintísimo, al conflicto, razón por la cual, los llevan, a que pacten, una paz, inmediata, porque el conflicto, hay un juego, macabro, con esto, y es que, a la guerra fría, si le convenía, que el conflicto, era de Israel, y se mantuviera, caliente, pero, pero no tanto, o sea, ya cuando, cuando en el momento, de la guerra, del Yom Kippur, como hay petróleo, de por medio, y esto se puede, salir de cauce, entonces, ahí si tampoco, tampoco, o sea, maten, si, si, a lo bien, pero tampoco, tampoco, y entonces, ahí si se paniquean, petróleo, de por medio, y dicen, no, mamón, y una paz, a esto, digamos, es una manipulación, también, del nivel de intensidad, haga de cuenta, como si usted le sube, o le baja el fuego, a la estufa, a ver que tanto, se achicharran, en la guerra, en la que están metidos, entonces, ahí cuando ya, el llamaronón, empezó a ser muy grande, ahí lo bajan, lo bajan un poquito, pero siempre han especulado, con ese conflicto, a través de la confrontación, de la guerra fría, así que, en el 73, se pone bastante espesa, luego viene la invasión del Líbano, que es una parte fraccionada, de la totalidad del conflicto, y luego, viene ya la época, en la que se acaba, viene un momento fundamental, hay un momento importantísimo, en el que, un personaje, que es muy importante, que es Anuar el Sadat, decide, después de la muerte de Nasser, en el 70, subirá, Anuar el Sadat, Anuar el Sadat, es un hombre, que considera, por primera vez, que la guerra, no es una solución, definitiva, ni clara, a los conflictos del Medio Oriente, que han tenido, todas las guerras del mundo, que se han matado, con un entusiasmo febril, porque de negligencia, en materia de asesinatos, no se le puede acusar a ninguno, se han matado, con gana, con creatividad, con esfuerzo, con sevicia, con sangre, con odio, a lo bien, mejor dicho, eso no han dejado, por ahí a nadie, por el camino indiferente, entonces, hay un momento, en que, Anuar el Sadat dice, Egipto se ha metido, en todas las guerras, y no ha sacado nada, sino generaciones, y generaciones muriendo, en un montón de guerras, unas por los árabes, otras por los palestinos, y bueno, y a la final, ¿qué? entonces, Anuar el Sadat, renuncia al panarabismo, y, firma los acuerdos de paz, de Camp David, en la era de Carter, que son, el principio de la paz, del Medio Oriente, estos primeros acuerdos, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir, que a partir de los acuerdos, de Camp David, Egipto, reconoce, la existencia, del Estado de Israel, o sea, aquí todo el drama, es por el reconocimiento, del otro, a partir del momento, en que se creó, el Estado de Israel, en el 48, ninguno de los países árabes, lo reconoce, no aceptan, la existencia, del Estado de Israel, esto significa, que Israel, es considerado, como una intromisión, como una punta, de lanza de Occidente, como una manipulación, más, de la que ya le habían hecho, cuando le robaron, su independencia, a la caída, del Imperio Turco Otomano, los ingleses, y los franceses, o sea, había habido, una serie, de manipulaciones, geopolíticas, que les habían robado, el destino autónomo, a los árabes, en el momento, en que cayó, el Imperio Turco Otomano, ellos consideran, que la creación, del Estado de Israel, está inscrita, dentro de este marco, en que Occidente, pretende, manipular sus destinos, a partir de decisiones, que toma, al otro lado del mundo, pero que son, sobre ellos, entonces, Palestina, lleva, el conflicto, de la creación, del Estado de Israel, cuando Palestina, no es culpable, en ningún grado, ni del exterminio, ni del holocausto, ni del antisemitismo, porque sencillamente, eso sucedió, en otra geografía, sucedió en Europa, los platos, que ellos no rompieron, todos los palestinos, quedan expulsados, de sus tierras, la partición, que en este momento, sería lo más deseable, en aquel momento, ni siquiera se contempló, no hubo compasión, para un pueblo, que había vivido, el horror, de los horrores, no los vieron, como unas víctimas, de una persecución, infame, como el resultado, del odio, más terrible, de la humanidad, y más innombrable, sino como la geopolítica, de Occidente, una vez más, manipulando la región, los vieron, fue así, no hubo compasión, para ellos, y al mismo tiempo, los palestinos, van a salir, de una tierra, donde están, hace 30 siglos, son árabes cananeos, no es cierto, que no existiera Palestina, no es cierto, que fueran solo, pastores de cabras, no es cierto, que eso fuera un territorio baldío, si había un mundo palestino, y había un mundo urbano palestino, y negar eso, es parte, digamos, de lo que nubla, todas estas, estas apreciaciones, y resulta, que los palestinos, sin comerlo, ni beberlo, van a terminar pagando esto, no solamente, con Israel, sino con los demás, pueblos árabes, porque los demás, pueblos árabes, van a terminar, acogiendo a los palestinos, de una manera, fragmentaria, es decir, a rato los acogen, a rato los expulsan, como le pasaba a los judíos antes, el mismo destino, que tenían los judíos, cuando no tenían un estado, era que ellos vagaban, por los países europeos, al vaivén, de la aceptación, o el rechazo, de los territorios, donde estaban, porque ningún territorio, era de ellos, esa misma suerte, le va a tocar ahora, a los palestinos, entonces los árabes, a rato los apoyan, y a rato les dan la mano, y a rato también, se hartan de ellos, y los sacan, a veces les parece, son una mancha flotante, sobre el mundo, del medio oriente, pero ellos no tienen, a donde regresar, su situación, es verdaderamente terrible, o sea, ambos son víctimas, si me entiendes, ambos están, en una condición histórica, terrible, y eso, son víctimas europeas, son víctimas coloniales, son víctimas, de la manera, como se organizó el mundo, en los repartos, de las potencias, y la guerra fría, lo que va a hacer, es ponerle gasolina, a esto, así de simple, y cada cual, y la venta de armas, y empieza toda la, toda esa dinámica, del odio, que fueron los setentas, y lo que fueron los sesentas, y los setentas, durante toda esta época, las guerras, entonces, en el momento, en que Anwar el Sadat, firma los acuerdos, con Begin, frente, a Carter, es la primera vez, desde la creación, del Estado de Israel, que se reconoce, alguien en la región, reconoce, el derecho de Israel, a existir, ese es el principio, de la paz, el derecho de Israel, a existir, porque la tragedia, aquí está en el no reconocimiento, antes, ni que la lo nombraban, decían la entidad, sionista, no le, no es nunca, de lo nombrado, en Israel, Israel tampoco, nombraba a Palestina, les decía, a los lugareños, o los habitantes árabes, del país, entonces, esto es, digamos, la lucha, por reconocer el derecho, de la existencia del otro, el primer paso, van a ser los acuerdos, de Camp David, Anwar el Sadat, va a ser el hombre, que va a ser el arquitecto, el primero en concebirlo, el primero que dice, paz por territorios, o sea, le reconozco, renuncio al terrorismo, y, ustedes empiezan, a devolver territorios, ahí le devuelven a Egipto, el Sinaí, a cambio, de este reconocimiento, que les había sido arrebatado, en la crisis, del canal de Suez, por Israel, en el 56, eso es lo que se hace, entonces, de ahí en adelante, hay la paz, pero solo con Egipto, el resto del conflicto, sigue activo, cuando termina la guerra fría, cuando la Unión Soviética, ya no tiene intereses, en la región, como no los tiene, en el resto del mundo, cuando se desmorona, cuando todo esto sucede, los Estados Unidos, entran a jugar, un papel hegemónico, y un unipolar, en ese instante, y esta es, la primera parte, es el final de la era, de Bush, papá, entonces, para poder tener, un papel, digamos, hegemónico, en el nuevo orden mundial, y entrar a gobernar, la región, digamos, a tener, un protagonismo, dentro de la región, la necesitan sanear, compro lotes saneados, si usted le van a dar, una finca, lo más de bonita, pero la piscina, está llena de quiebra patas, entonces, a ustedes le dañan, las chanclitas, y se le daña, pues, el glamour, toca barrer, esa vaina de minas, entonces, geopolíticamente, para los Estados Unidos, después de terminar, la guerra fría, se convierte, en un objetivo estratégico, la paz del Medio Oriente, antes, no les convenía, porque lo que les convenía, era el contrapunteo, con la Unión Soviética, por eso, el final de la guerra fría, trae los acuerdos, eventualmente, lo que van a ser, los acuerdos de Oslo, ya es importante, entrar en la región, pero una región, que es un permanente incendio, en ese momento, pues, no era chévere, para nadie, entonces, ahí es cuando, los coge de las mechas Bush, a ambos, y los sienta a negociar, en Madrid, los primeros acuerdos, que se hicieron en Madrid, pues, no eran acuerdos, eran, simplemente sentarse, intentaron por todos los medios, que esa conferencia, se hiciera, en el Medio Oriente, para poderla sabotear, matar al perro de alguien, y poder impedir, que se hicieran las conferencias, pero se hicieron en Madrid, en Madrid, se sientan a insultarse, lo cual es una dicha, porque ellos, no habían tenido la oportunidad, de insultarse nunca, solo se mataban, entonces, usted para madriarse, tiene que dirigirle, la palabra al otro, que eso ya es, un acto verbal, porque es que, antes era, a bala, seca, entonces, no había que horas, o sea, no se escuchaba un madrazo, ni nada, porque era el zumbar, de las balas, el que se estaba escuchando, entonces, ahora, se sientan y hablan, van, que sea para mirarse mal, se acusan mutuamente de terroristas, se acusan mutuamente de asesinos, que en este caso es verdad, para todos, pero, ahí se da la primera, el primer acercamiento, luego, ya, se acaba la era de Bush, papá, y empieza esta era, de la que hemos estado hablando, donde muchas cosas, empiezan a tener, a despejarse, y es la era de Bill Clinton, eso hay diferencias, entre unas tendencias y otras, entre unos emperadores y otros, eso hay diferencia, entonces, la era Clinton, es una era conciliadora, donde los Estados Unidos, pretende ser, más que un mediador, un garante, de la paz del Medio Oriente, o sea, un mediador, que aparte de llevar, a los dos pueblos, a un terreno común, cosa que no era posible, porque Estados Unidos, estaba totalmente inclinado, del lado de Israel, durante la guerra fría, ahora, en esta nueva modalidad, Estados Unidos, estaba interesado, en ser un mediador, que además fuera un garante, y esto es lo que va a llevar, a los acuerdos de Oslo, ahí es cuando se van a sentar, a pactar una paz, entonces, ese es un momento definitivo, porque ahí es donde se abre, por primera vez, ya con un nivel de estrategia global, la posibilidad histórica, de la paz, en el Medio Oriente, o la paz, y este es donde se abre, Estos acuerdos, ya cuando llegan al punto de Oslo, revisten una importancia trascendental. A pesar de que hoy día el conflicto árabe-israelí está pasando por una de sus peores etapas, a pesar de que el conflicto con Palestina en este momento esté en un momento, en un punto sombrío, en un túnel sin salida en el presente, llegar a un acuerdo de paz, aunque más adelante haya tropiezos, incluso rupturas, es una cosa importantísima por lo siguiente, porque llegar a un acuerdo de paz es imaginar una salida histórica, es por primera vez pensar que hay una manera diferente de los pueblos, distinta al asesinato, al exterminio, a las matanzas, a las amenazas, de vivir, cuando un pueblo encuentra un cómo, un para dónde, eso crea un imaginario en el inconsciente colectivo, que se puede retomar más adelante, si las circunstancias en un momento dado lo llevaron a una ruptura, pero se logró, o sea, lo más difícil de un acuerdo de paz es concebirlo, es que a usted le ocurra cómo, porque no ve que ahí está el quit, llegar usted a tener una fórmula, una manera de decir, mire, vamos a hacer una paz sobre esta base, eso es lo más difícil en la historia de un acuerdo de paz, pregúntele a los irlandeses, Jerry Adams decía, un acuerdo de paz es muy difícil, porque usted tiene que convivir con el otro, tiene que entender cómo piensa el otro, en la guerra usted solamente tiene que matarlo, no tiene que hacer absolutamente nada más en la paz, tiene que vivir con el otro, tiene que entender al otro, y tiene que poder escuchar al otro, y eso es mucho más difícil que matar al otro, entonces pregúnte cómo es de difícil, llegar a la formulación, hagamos una paz en estos términos, eso es lo más difícil de todo, entonces llegar, ¿cómo? ¿sobre qué base? si aquí la única propuesta era el exterminio, y el exterminio tampoco funciona, porque siguen naciendo bebés de lado y lado, y en la medida en que sigan naciendo bebés de lado y lado, pues hay gente, y en la medida en que hay gente hay pueblo y hay futuro, entonces el exterminio de lado y lado no funciona, no les funcionó, entonces llegan al punto de los acuerdos, y esto va desglosando por partes, el esquema general es el que hizo Sadat, que entre otras cosas le costó la vida, es paz por territorios, y la paz por territorios implica el reconocimiento, por parte de los palestinos, y por parte de los países árabes, de la existencia del Estado de Israel, o sea, vamos en que todo el mundo en la región reconoce, que Israel tiene derecho a existir, el reconocimiento del derecho de Israel a existir, es el fundamento de toda paz en el Medio Oriente, o sea, pasa por el reconocimiento de la existencia del Estado de Israel, a su vez, se reconoce la autonomía palestina, es decir, Palestina también tiene derecho a existir, y vamos hacia un proceso gradual, en la cual Palestina empezaría como una autonomía, y se iría convirtiendo poco a poco en un Estado Nacional, ¿cuál es la diferencia entre un Estado Nacional y una autonomía? El ejército, que haya un ejército, eso digamos que son una serie de procedimientos, que hacen que un país ya no dependa de otro, sino que esté en condiciones iguales, entonces esto es un proceso gradual, que algunos consideraban muy gradual, pero bueno, Arafat decía, del ahogado el sombrero y del sombrero la cinta, entonces aceptamos esto, que luego vamos a ir implementándolo, ahí es cuando ondea por primera vez, en la historia, desde todo, desde el momento de la tragedia, para el pueblo palestino, la bandera palestina, empieza la autonomía, empieza una nueva mirada, y hay una figura de la grandeza, de la talla histórica, de Rabin, que es el que está liderando, y es el que está tutelando todo este proceso, Rabin y Arafat se sientan juntos, después de haberse combatido a muerte, siendo ambos soldados y ambos combatientes, a pensar en la paz, entonces, ¿cómo se van a devolver esos territorios? Empiezan, para hacer un proceso de paz, primero nos vamos a poner de acuerdo, en aquello en lo que nos podemos poner de acuerdo, o sea, no vamos a empezar, por lo que más rabia nos produce, porque ahí se nos vuela la piedra a todos, y no podemos seguir hablando, entonces, si usted va a hacer una reconciliación con su mujer, pues no pueden estar hablando, ni de la otra, ni del otro, porque si arrancan por ahí, pues no hay manera, eso toca empezar por cositas, como no ponerme la toalla mojada en la cama, que se pueden negociar, ¿cierto? entonces, vamos por lo que nos podemos poner de acuerdo, y en la medida en que esos acuerdos, se vayan consolidando, vamos metiéndonos en territorios, cada vez más difíciles, hasta llegar, en un punto, a enfrentar, el momento más grave, el punto más terrible, de todo el conflicto, el punto más grave, de todo el conflicto, aquello que atraviesa el odio, y atraviesa la incompatibilidad, o sea, aquello que es casi que innombrable, pues, que era el último punto donde llegarían, tiene un solo nombre, pero es un nombre explosivo, y es un nombre místico, Jerusalén. ¿Por qué Jerusalén? Porque allá, es donde se unen, las tres religiones, porque allá, es donde está, la mezquita de la roca, segunda en importancia, después de la meca, la del domo dorado, que se ve brillando, porque allá está, el muro, donde, se está rezando, todo el tiempo, ese es el muro, que queda, de lo que fue, el templo de Salomón, el muro de las lamentaciones, es lo que queda, del antiguo templo de Salomón, de donde fueron los expulsados, los judíos por los romanos, en el año 70, en la época de Tito Livio, y donde empezó la diáspora, eso está edificado, sobre la colina de Sion, que es, donde reside, el antiguo templo, porque allá, está el santo sepulcro, así que, el emblema, de las tres religiones, este Corán, del que hablaba, Alfa Blondi, esta Torá, esta, todas las grandes religiones, monoteístas, tiene su centro allá, entonces, en la primera parte, del Estado de Israel, a los judíos, se les va a dar, la parte occidental, moderna, de Jerusalén, Jerusalén oriental, va a quedar, en manos, de los árabes, de los palestinos, después de la guerra, de los seis días, Israel ocupa, la totalidad de Jerusalén, y la ONU, le había dicho, que la declarara, una ciudad abierta, por su carácter, multireligioso, pero la declaran, capital del Estado, y los palestinos, que están en Jerusalén oriental, van a quedar, en condiciones, de sometimiento, a lo que pasó, después de la guerra, de los seis días, por eso es que, la guerra de los seis días, es tan supremamente, complicada, y es un punto, casi irreversible, del conflicto, entonces, en Jerusalén, no se pone de acuerdo, nadie, porque para Palestina, Jerusalén es, al-kust, es decir, la tierra ocupada, la tierra robada, que aspiran, sea, en el futuro, la capital del Estado palestino, Israel piensa, mientras tanto dice, si no me lo da acogido, lo tengo, aquí la tengo, y es mía, y mire a ver cómo me saca de ahí, y mientras tanto, los cristianos dicen, pilas, 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 porque no sé que ahí está el Santo Sepulcro, y ahí está toda la, el centro de la cristiandad, y las peregrinaciones a Tierra Santa, que todavía se hacen, entonces, no me pongan muy escamosos, pues, porque ahí está, ahí tenemos todos que ver, Jerusalén es el corazón del conflicto, por eso ni siquiera hemos llegado jamás, en ninguno de los puntos de conversaciones, a tocar el tema, porque es tan complicado, que la cosa era ir de a pedacitos, vamos a desocupar un pedacito de Gaza, esto, mire, el ejército de Israel se va a retirar, en una serie de fases, de tanto tiempo, entonces hay zonas intermedias, donde se ha retirado la mitad, y otras donde no se ha retirado, y otras donde se ha retirado otro poquito, y entonces pasa que un palestino tiene la casa, en una zona donde se está retirando el ejército, pero el patio en una zona donde todavía están, entonces se va tomando el café en la zona donde todavía están, se te retiro muy chiquito, esto es del tamaño del Quindío, entonces, las zonas de retirar, de todo el conflicto, de retirarse de andar, son zonas que tienen la distancia que hay entre los pueblitos, del Quindío en el eje cafetero, porque uno se imagina por las palabras, que son zonas muy grandes, pero es un conflicto muy grande, en un territorio muy pequeño, entonces, empiezan a cumplirse los acuerdos, y ahí empiezan a haber una cantidad de problemas, porque pasa lo siguiente, cuando se logra un acuerdo de paz, que es lo más difícil del mundo, siempre hay extremas, que consideran que no están de acuerdo con eso, o hay a quienes les conviene la guerra, o hay quienes no, hay quienes hacen negocio de la guerra, y están muy bien en la balacera, y hay quienes consideran que fuera de la guerra no hay vida, porque sólo viven en el odio, y esos son, digamos, los que hacen más complicado un proceso, aquí las dos extremas, son en el caso de Israel los colonos, porque los territorios que hay que desocupar y devolver, son los de ellos, los que ellos empezaron a trabajar desde el día del 67, donde hicieron florecer el desierto, y donde consideran que es que Yahvé les devolvió esos territorios, porque así constaba en la Biblia, y entonces la prueba de que esos territorios eran de ellos, es que Yahvé se los devolvió en la guerra del 67, imagínese usted dónde está la notaría, en donde Yahvé dijo tal cosa, si Yahvé no tiene, es el indombrable, no tiene nombre, no tiene imagen, cómo le vamos a verificar a Yahvé, que eso fue lo que dijo para el pueblo judío, el jamás, que es una tendencia religiosa, porque la idea del laica, o sea la idea de la paz es laica, que no haya digamos ningún predominio religioso, en ninguna de las dos zonas, al-Fatah era laica, es laica, y el jamás es religioso, el estado de Israel es laico, pero los colonos, tienen un partido religioso que los expresa a ellos, que es el Shas, y es desde la fe que hablan, entonces aquí se nos juntan los conflictos políticos, con los conflictos religiosos, entonces el jamás considera, que toda Palestina era de ellos, y que cualquier cosa que les den, distinto de toda Palestina, son migajas, y que por lo tanto un acuerdo de paz, no puede menos, que ser un humillante retorno, de la parte por lo que antes era el todo, entonces se oponen a los acuerdos de paz, con un discurso religioso, que es terriblemente fanático, de lado y lado, y en estas tensiones, es cuando sucede la tragedia, el magnicidio, el magnicidio terrible, el asesinato de Rabin, Rabin había dicho, la paz es difícil, tiene poderosos enemigos, pero es mucho mejor que la guerra, y después de eso, un colono, lo va a matar, a quemarropa, a oquejarro, había ido toda una campaña contra él, porque decía que había dejado, a Israel en manos de los terroristas, que les estaba entregando, lo que ya habían conquistado, con las guerras, que era un blando, que estaba entregando, lo que ya era de ellos, por derecho, por tanques, y por bala, entonces, eso digamos, por eso es que es una cosa muy complicada, tanto que, la viuda de él, no le va a dar la mano, a Benjamin Netanyahu, porque considera, que fue uno de los instigadores, de una de las campañas, que llevó al asesinato, de su marido, entonces, atraviesa este proceso, un punto, en el cual las extremas, de lado y lado, empiezan a torpedearlo, en una zona, donde, las provocaciones, y los asesinatos selectivos, se convierten, en una manera, de enrutar el proceso, o sea, usted va y mata, a un tipo, que es el clave, de tal sector, entonces, al matar a ese tipo, se alborota el parche, salen por la venganza, se ponen absolutamente espesos, y usted logra su objetivo, esa es una, o la otra es, pararse en una mezquita, o matar a la gente, dentro de una mezquita, entonces, llegan y matan a la gente, dentro de una mezquita, entonces, la retaliación, es una ruta de bus, en una ciudad, de Jerusalén, por ejemplo, que fueron las líneas de buses, donde volaban a la gente, dentro, empiezan los hombres suicidas, se suben, y vuelan a la gente, que va en la ruta de bus, entonces, después de que vuelan, a la gente, que va en la ruta de bus, va para la otra de las mezquitas, y después de la otra de las mezquitas, va para el asesinato selectivo, del otro líder, y empiezan, a, a pilotear, la guerra, a través de las provocaciones, es, digamos, una de las maneras, más perversas, de manejar la esperanza, de asesinarla, y es, torpedeando, los puntos, que puedan generar reacciones explosivas, y de esa manera, ir conduciendo la guerra, por entre un proceso de paz, eso fue lo que pasó, y aquí, uno se sabe, si va primero el huevo, o la gallina, que si fue la mezquita, que si la ruta de bus, que si el asesinato selectivo, que si la caminada, o sea, todo eso tiene una secuencia, pero empezar a desenrollar, quien empezó, es primero muy difícil, y segundo, bastante inútil, porque vuelve a la, a la mutua culpa, es que él, es que ellos, es que aquel, es que aquellos, entonces, eso fue erosionando, el proceso de paz, y luego, cuando ya venga la época, digamos, este proceso estaba maltrechito, porque empiezan, los atentados empiezan a darle, a desmoronarlo, hay varias cosas, que lo van a desmoronar, por un lado, los atentados, por el otro lado, la falta de agilidad, en la, en cambiar las condiciones económicas, de los palestinos, la manera, de combatir las extremas, en un proceso de paz, es fortalecer, el bienestar, de los pueblos, que han suscrito los acuerdos, entre más escuelas, universidades, comida, y calidad de vida, haya para palestina, más acorralado, se podría encontrar el jamás, los créditos, no llegaron, con la celeridad, con que debieran, hubo corrupción, también de parte de Al-Fatah, manejo ineficiente, de los medios, de los dineros, lo que no se tradujo, en una mejora de vida, del pueblo palestino, que era indispensable, para que la paz, tuviera credibilidad, entonces, cuando empieza, a darse la serie, de atentados, y de provocaciones, empezamos a, a cambiar los términos, y se empieza a hablar, ya, de lo que va a ser, la paz, por seguridad, o sea, usted no me ataca a mí, y yo, miro a ver, cuando le devuelvo, que, ahí, ya, hay un cambio, de planteamiento, muy grande, porque ya no es, paz por territorio, sino paz por la seguridad, la paz por territorio, se puede verificar, la paz por seguridad, es mucho más difícil, porque implica, el control, de un extrema, que usted, no necesariamente tiene, entonces, ahí las cosas, empiezan a adquirir, un carácter, mucho más complicado, eso es lo que llamamos, la hoja de ruta, que sigue siendo, parte de un proceso, de paz, pero que, de todas maneras, es, es bastante, es bastante difícil, de verificar, entonces, esto se fue, se fue complicando, y ya, las Torres Gemelas, van a convertir, este conflicto, de nuevo, en una, en un polvorín, porque la guerra antiterrorista, le va a dar, de nuevo, un carácter bipolar, y porque Estados Unidos, lentamente, fue perdiendo, su carácter, de mediador, de garante de la paz, de la era Clinton, a volver a tomar partido, por Israel, después de las Torres Gemelas, en la medida, en que el mediador, y el garante, vuelvan a tomar partido, pues se pierde, esa mediación, que era la que le daba, por lo menos, oxígeno al proceso, por un lado, por el otro lado, los europeos, que intentaron, con la hoja de ruta, tienen un papel importante, ahí, pero como son tan responsables, de la tragedia, en tanta medida, de la tragedia, de estos dos pueblos, ahí, hay muchas cosas, hay muchas cosas, que no se han discutido, los retornos, hay muchos palestinos, en el exilio, que tendrían que retornar, eso no se ha discutido, cuando, los palestinos, fueron expulsados, y unos salieron, y otros fueron expulsados, también los judíos, fueron expulsados, de muchos territorios, de los países árabes, de Siria, de Yemen, de Egipto, donde llevaban mucho tiempo, y fueron a vivir, a Israel, y esto hace, que la, poblacionalmente hablando, esto sea, dificilísimo, de manejar, entonces, hay un retorno, de los judíos, pues un retorno, a Palestina, pero de todas maneras, fueron expulsados, de los países árabes, en el tiempo, en que los judíos, en que los palestinos, fueron expulsados, de su tierra, los palestinos, gravitan, en un número, superior a 8 millones, en los países árabes, y en un número, aún no, no cierto, en el resto del mundo, ellos tienen que regresar, pero si todos regresan al tiempo, poblacionalmente, esto no se aguanta, entonces, el tema del retorno, todavía, no se ha tocado, el tema de la calidad de vida, en Palestina, es muy difícil, porque hay un, ambos son víctimas, pero Israel, tiene una calidad de vida, infinitamente mejor, tiene una calidad de vida, bastante buena, en términos de, acceso a las fuentes, a los recursos, a la educación, al alimento, mientras que Palestina, no, tiene una calidad de vida, en términos de, de acceso a los recursos, en términos de terror, pues eso no es calidad de vida, porque eso no es proyecto, para nadie, vivir todo el tiempo, con el miedo, de un atentado, Palestina, vive en un hueco, en un hueco bombardeado, por mil guerras, y vive, las mismas condiciones, de terror, pero, desde el hueco, entonces, esto hace que las cosas, sean mucho más difíciles, por eso se fueron complicando, pero, debajo, de todas las complicaciones, de lo sombrío, que eso puede hacer, del magnicidio, del rabín, debajo, de la manera, como se han impuesto, los grupos más extremos, y como al regresar, el jamás, al estar el jamás, en este momento, en el poder, volvemos al problema, ese del no reconocimiento, del Estado de Israel, que es lo que le pasa al jamás, el discurso incendiario de Irán, no ayuda, no ayuda para nada, el reverdecimiento, de la violencia religiosa, hace las cosas, bastante más complicadas, la posición, también, de Israel, es difícil, todo esto, es muy complicado, pero el proceso de paz, del Medio Oriente, pasa por el reconocimiento, de todos, el reconocimiento, de Israel, y el reconocimiento, de Palestina, el reconocimiento, del derecho, a un Estado palestino, y el reconocimiento, del derecho, a la existencia, del Estado de Israel, o sea, la paz, no es otra cosa, que el mutuo reconocimiento, de todos, en su derecho, a existir, debajo, de los atentados, de los hombres bombas, de los explosivos, de las provocaciones, de los asesinatos selectivos, de líderes, religiosos, a las salidas, de las mezquitas, debajo, de todas esas noticias, de las malas noticias, del Medio Oriente, debajo, de ese polvorín, y de todas esas cosas, que vemos diariamente, en los noticieros, hay un sector, que no es noticia, todavía, que no es la de abrir, que no llama, tanto la atención, hay un sector, inmensamente, fatigado, de la guerra, lo que pasa, es que la fatiga, no es noticia, pero es una cosa, importante, hay un sector, que no quiere, ya más la guerra, que quiere aprender, a convivir, hay muchachos, dentro del ejército, de Israel, que quieren salir, a convertirse, en profesionales, en lugar de pasar, tres años, de servicio militar, después de salir, del bachillerato, hay muchachos, en Palestina, que también, quieren, una condición, distinta, al martirio, hay madres, de lado y lado, hay hijos, de lado y lado, que quieren la paz, hay comunidades, dentro de Jerusalén, que conviven, estrechamente, la una, con la otra, hay quienes sueñan, con este proyecto, hay quienes tienen, en el inconsciente, colectivo, que estuvieron cerca, y que existe, una fórmula, para convivir, que es el mutuo, reconocimiento, y el mutuo, respeto, ellos, si bien, no son noticia, si bien, no son espectaculares, desde el punto de vista, de todo lo que, proviene del Medio Oriente, son la mayor esperanza, son el imaginario, y colectivo, de una salida, distinta, porque como están las cosas, no es viable, para nadie, o sea, en las cosas, como están ahorita, nadie va ganando, cada uno va perdiendo, de una manera distinta, pero eso no es viable, así, eso no, el odio no puede ser proyecto, para las siguientes generaciones, estos otros, que no están en los noticieros, que quieren vivir juntos, y que quieren convivir, son la esperanza, del inconsciente colectivo, de un destino, distinto, para el Medio Oriente, por eso, los procesos de paz, así, no se cumplan, y lleven a rupturas, nunca son en vano, porque crean en la memoria, rutas históricas, de esperanza, que se pueden volver a retomar, cuando los tiempos, se transforman, que puede ser, en cualquier momento, la guerra fría, trajo, el final de la guerra fría, trajo la esperanza, al Medio Oriente, y esa esperanza, todavía está, en el inconsciente colectivo, a pesar de lo duro, que pueda ser el presente, y es en ese referente histórico, en el haberse sentado, en el haber conversado, en el haberse puesto de acuerdo, en los temas más fundamentales, aunque no hubieran llegado, a los más álgidos, en donde está la importancia, del fin de la guerra fría, para el conflito del Medio Oriente, y en donde está la esperanza, de estos pueblos, para encontrar, un lugar bajo el sol, después de la tragedia, del colonialismo, del antisemitismo, de las promesas rotas, de dos víctimas, que tienen que encontrar, en lo profundo de su corazón, el mutuo respeto, y el mutuo entendimiento, esto digamos, era, un capítulo, una mirada, por lo que significó, el fin de la guerra fría, en el conflicto, del Medio Oriente, nos queda un tema, el último tema, para terminar nuestra serie, de la guerra fría, pero no es un tema menor, son palabras mayores, señores, es China, y Taiwán, y Tíbet, que esto es, una cosa fundamental, y tiene que ver, con el presente inmediato, y con el futuro inmediato, eso, es lo que vamos a ver, en el próximo programa, entonces, desde los espacios, de la convivencia posible, de la esperanza, de una ruta histórica, que llegó a formularse, desde la fatiga, infinita, de quienes ya no ven, en la guerra, ningún tipo de reconocimiento, ni de salida, ni de propósito, ni de solución, desde la posible esperanza, de quienes un día, saborearon la convivencia, y sueñan, con volver a encontrarla, más allá, de las provocaciones, y de las pesadillas, en la narración, Diana Uribe, en la producción, Ernesto Díaz, y para ustedes, feliz domingo.